Señoras y señores, ¿cómo estáis? Un nuevo video para mi canal de YouTube. Muchachos, debo informarles que la selección venezolana de fútbol, la vino tinto, está eliminada de esta Copa América. Lamentablemente Venezuela quedó eliminado en los cuartos de final frente a Canadá en un partido muy difícil de los canadienses contra los venezolanos. Uno a uno, gol de un jugador que se llama Stackelburg, algo así si no me equivoco, de Canadá y gol de Salomón Rondón para el empate, pero por penales el equipo de Batista, el equipo que venía haciendo historia en las eliminatorias, historia en esta Copa América, nuevamente se queda a un paso de semifinales que fue lo máximo que consiguieron en el año 2011. Señoras y señores, vamos a hacer un debate con un venezolano que en la previa estaba muy agrandado, no solamente contra Canadá, en general, que se llama Rafa y evidentemente con un amigo Mike Máquina del Mal de México que estaba muy pendiente de ver a Venezuela perder y hoy debe estar bastante feliz. Muchachos, vamos a arrancar el debate. Evidentemente me iba a presentar y agradecerles a Rafa y a Mike por estar estas horas conmigo y debatir un poquito de fútbol. Nada, yo creo que corresponde Mike que arranque Rafa. Quiero que hable Rafa, por favor. Rafa, querido, bueno, situaciones del partido. La verdad, desde lo futbolístico, yo creo que fue justo los penales, yo creo que fueron justos. Y bueno, obviamente, desilusión total, la tristeza es absoluta, estamos de luto básicamente. Pero a ver, a ver, perdón Rafa, vos sentís que el empate, y ahora si quiere Mike puede complementar un poquito, vos sentís, Rafa, que de verdad el desarrollo del partido, el empate era lo que correspondía. ¿No sentís que Canadá tuvo varias más claras? En el primer tiempo tuvo varias más claras, sí. Pero después creo que se emparejó y Venezuela también tuvo las suyas. No lo veo como que era para Canadá, sinceramente. Creo que está bien el empate. Ahora sí, no sé, si había prórroga, por ejemplo, creo que nos ganaban en la prórroga, por ejemplo. Pero como era puro penales, eran los 90 y penales, yo creo que fue justo. O sea, para vos, lo que no es justo. Pero mi pregunta sería, ¿hoy pasó el mejor? Sí, sí. ¿Mike? ¿Mikey? Rafa, querido, si me decías. Para, ahí se presentó. ¡Mano! ¡Tengo fe! ¡Ya volví, gente! ¿De qué habla Rafa? Sí, Rafa, nunca en la vida este partido estaba para el empate. Les pusieron una paliza, les debieron haber ganado 6 a 0. Canadá se cansó de fallar, los humillaron, los pelotearon. Canadá les llegó las veces que quiso. Canadá los regresó a su realidad. La pura CONCACAF a la verga, padrinos. No pueden volver a demeritar a la CONCACAF. ¡Nunca! Hoy Venezuela, tercer lugar de las eliminatorias de la CONMEBOL, fue eliminada por una selección de CONCACAF que pasó por repechaje. Y no solamente fue eliminada, fue exhibida, fue humillada, fue meada. Hoy solamente hubo un equipo en la cancha y fue el equipo de Justin Bieber. ¡Canadá! ¡Oh, Canadá! ¿Cómo estuvo la cueva, Mike? Estuvo chévere, pegaba el sol ahí adentro. No, 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 papi. Yo estuve fuera de la cueva al segundo día. Como Jesucristo, al tercer día yo había salido de la cueva. Yo resucité al tercer día con Ecuador perdiendo. Cuando te ganó Venezuela, yo no te vi. Yo no te vi. Cuando te eliminó Ecuador, yo tampoco te vi. No, no me van a decir que me escondí, van a decir que me escondí. Yo salía acá a dar la cara a decir, México fue mejor que Venezuela, México fue mejor que Ecuador. Hoy les pegó el karma, Rafa. Hoy les pegó el karma. No debieron haberle ganado nunca ni a Ecuador ni a México. No les alcanzaba. Tuvieron suerte que les expulsaran de Nenar Valencia contra Ecuador y tuvieron suerte que México fallara su penal. Pero qué suerte si casi le corta el cuello. Pero si casi le corta el cuello. ¿Cuál es la suerte? Ahí hay roja, ya está. Eso no es suerte, eso es fútbol. O sea, que vos decís que Venezuela pasó con 9 de 9 invicto y que lo eliminaron también invicto por casualidad, por suerte. Porque Venezuela tuvo suerte. Sí, inclusive tuvo suerte este partido. Este partido tuvo mucha suerte que no lo golearan en los 90 minutos. Tuvo mucha suerte. Desafortunadamente la suerte te cobra factura algún día. No puedes vivir siempre la suerte. Y hoy en los penales les faltó suerte y quedaron eliminados. Pero sí, muy fortuito. Venezuela está donde está de manera muy fortuita. Bueno, ahorita ya está en camino del aeropuerto, ¿no? Pero cuando estaba en la Copa América lo hicieron de manera muy fortuita. Venezuela no tenía nada que estar haciendo en unos cuartos de final. Pero igual voy a decir algo. Voy a decir algo porque hay que admitir que el discurso evidentemente cambió. Porque hace un par de meses Mike Máquina del Mal dijo voy a ver la Copa América con México mínimo en semifinales. Y hoy voy a la Copa América pendiente de ver a Venezuela perder. O sea, evidentemente cambió el discurso, Mikey. ¿Qué pasó? Se le quedó la entrada también. De los cuartos de final. ¿La compraste? La entrada, ¿la compraste? No, no, no. Yo ya estaba aquí en México. Yo ya estaba aquí en México. No, 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 no. Pero la realidad es, yo quisiera preguntarle a Rafa y a la Cobra. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Con cuántos títulos llegó Venezuela y con cuántos está regresando? ¿Con cuántos llegó con cero? ¿Y con cuántos se va a regresar? Con cero, ¿no? Ecuador, ¿con cuántos títulos llegó? Con cero. Y se va a regresar con cero, ¿no? Pero el semblante es diferente. Para mí el semblante de los venezolanos es diferente al semblante de los mexicanos. Para mí el semblante de los mexicanos, y me puede decir ahora, Rafa, es que hicieron una buena con América, que el futuro es prometedor, que el equipo si siga trabajando así, pueden hacer un buen Mundial la 2026. La copa de Rafa, le gané a mi papá a México. Ahí está, un trofeo. Le pude ganar a mi papá. La Copa Oro, mira. La primera vez. El trofeo de la Copa Oro, aquí lo tengo, mira. Por primera vez en la historia le pude ganar a mi papá. Después de 100 años le gané a mi papá. No, hombre. El único trofeo que hay. Pero a ver, a ver, Rafa, también hay que decir algo porque es verdad, Rafa, hay que reconocer esto, que cuando Mike le tocó perder, tuvo que bancarse muchas cosas que él dijo. Y quiero hacerte una pregunta, Rafa, ahora que estás eliminado. Es una pregunta quizás difícil, pero te lo tengo que hacer, evidentemente. Que vos en la previa dijiste que el mediocampo de Brasil sería suplente en esta Venezuela. ¿Seguís pensándolo después de este partido? No. Esas no fueron mis palabras. Dije, el mediocampo de Brasil está peor elaborado que el de Venezuela. No se conocen, no tienen esa química, no está tan bien trabajado. Y me vas a disculpar, pero yo vi al mediocampo de Brasil perder 20 pelotas contra Costa Rica. Y al de Venezuela, pues hoy estuvo bastante mal. Pero lo que yo dije, no me arrepiento. A ver, Lucas Paquetá, por ejemplo, a nivel calidad, uno por uno, podría ser titular en Venezuela, podría ser mejor que cualquier mediocampo en la Binotito. Pero, o sea, en conjunto, el mediocampo. Hay una frase que dijiste, Andreas Pereira sería suplente en Venezuela. Vos le dijiste. Sí, sí, ese sí sería. Dijiste, Joao Gómez sería suplente en Venezuela. Joao Gómez también, Douglas Blende juegan. Ederson muy suplente, pero mucho, o sea, demasiado suplente. Douglas Luis, Bruno Guimaraes, la pelean. Y lo que es Paquetá, pues me vas a disculpar, pero no me hace falta. Por lo menos a mí no me hace falta. Paquetá metió su penal, Janger Herrera no. Salomón metió su penal, Orbelín Pineda no. Ya estamos los dos fuera, papi, ya estamos los dos fuera. Ya estamos en nuestras cositas. Pero yo duré más que vos. Yo no hice ridículo. Yo hice nueve de nueve. Durante cinco días. A mí me eliminaron invictos. Yo no pasé pena como vos. La gran México de CONCACAF. Hubo selecciones de CONCACAF que representaron mejor que la supuesta gigante. Que la supuesta gigante. México, la gigante de CONCACAF. Panamá. Panamá y Canadá son más que México. Y si me apuran... El equipo de Justin Bieber los eliminó. Costa Rica es más que México si me apuran hoy en día. Jamaica juega mejor que México. A ver, oye, ¿por qué ahorita? Sí, Mikey, sí. ¿Puedo poner una canción? ¿Qué fue? Esa es la que pusiste cuando eliminaron México. Adiós, adiós, Venezuela. Te irá mejor en la Liga de Oceanía. A ver si ahí puedes ganar un título. De verdad, deberían de hacer una moción para que los inviten a la Copa Oro. Es un torneo que hoy con el nivel que tiene Venezuela podrían competir. Llegaron a cuartos de final. A cuartos de final. Ahí se quedaron. En cuartos de final. Pero vos no pasaste de grupo. No entiendo. Claro. Pero el semblante de Venezuela es mejor que el de México. Estamos de acuerdo, Mike. Pero qué semblante. Claro, o sea, la idea. A ver, para mí Venezuela se va de este torneo. Que me diga Rafa qué opina. Con la frente en alto. México se va de este torneo con la cabeza gacha. Porque son diferentes las exigencias de uno. Para México es un fracaso. Para Venezuela, pues prácticamente es un triunfo. Todo lo que lograrán era un triunfo. Porque son una selección que por lo regular. Cada que se enfrentaba a alguien en Copa América años anteriores. Eran tres puntos seguros. Entonces hoy Venezuela. Seguro. Porque de las últimas seis Copas América. Venezuela pasó a cuartos en cuatro. Y Venezuela desde el 2011 pasa invicta a la fase de grupo. O sea, en 2007 invicto. En 2011 invicto. En el 19 invicto. En 2024 invicto. Nueve de nueve puntos. Entonces lo que me está diciendo no tiene sentido. Creo que la exigencia de Venezuela era clara. Pasar la fase de grupo fácil. La pasamos. Y los cuartos de final ya podía pasar lo que sea. Que nos fuimos en penales. No creo que sea una decepción. Yo no me siento fracasado. Como otros que se fueron al aeropuerto hace bastante rato. Pero bueno. No, no, no. Para nosotros es un fracaso. Yo quiero asegurar que para México sí es un fracaso. A ver, perder con Venezuela. Y para Venezuela si se quedaba en fase de grupo también era un fracaso, Mike. Es un fracaso. O vos creías que yo iba a tirar cohetes. Sino que... Para México... Eduard Bello hizo dos goles. México uno. En toda la Copa. Eduard Bello. El suplente del Mazatlán. Hizo más que México en toda la Copa América. ¿Qué te parece eso? Están eliminados. Están eliminados. Pero vos también. Pero vos te eliminaron antes. Vos pasaste pena. Yo no pasé pena. Yo no pasé pena. Yo di la talla. Que te repase Canadá. A mí, si yo pierdo con Canadá, yo estaría hoy apenado. Si México pierde con Canadá en Copa Oro, es un fracaso. ¿Por qué si Venezuela pierde en Copa América? ¡Es tu copa! ¡Es la copa de ustedes! ¡Un invitado los fue a eliminar! ¡Canadá! ¡Canadá los eliminó! ¡Repechaje contra Iné y Tobago! Ni siquiera se metió entre las cuatro mejores selecciones de CONCACAF. Lo que pasa es que México está acostumbrado a robar en su propia copa. Si no había bar en esta Copa América, ustedes les robaban Ecuador. Con ese penal a lo último. Si fuera la Copa Oro, no lo revisan. Si es la Copa Oro, no lo revisan. Y México estuviese en cuartos. Ecuador nos robó, por ejemplo. Ecuador hubo robo ahí. Hubo una mano que no le marcaron. Dos manos que no le marcaron a esto. Pero nosotros no nos quejamos del arbitraje. Nosotros no nos vamos a quejar del arbitraje. Te hago una pregunta. No, pero que nadie está quejado del arbitraje. Si hoy estaba en cancha, en vez de estar en Venezuela, estaba México. Hoy México le hacía más fuerza. ¿Le ganaba Canadá? México le gana a Canadá siempre. Siempre le gana a Canadá. La última vez que jugaron, ganó Canadá por eliminatorias. Bueno, jugamos en territorio de Canadá. Pero México, en territorio neutral, siempre le ha ganado a Canadá. En territorio neutral o en territorio local, México siempre, nunca perdió con Canadá un partido en territorio neutral. Pero la pregunta es, para vos, Canadá es más que México, pero México es menos que Venezuela. No, México es más que Canadá. Y México es más que Venezuela. Venezuela, tú lo suertes. ¿En qué? A ver, Qatar, yo te voy a decir, Qatar una vez nos ganó un partido en Copa Oro. No significa que Qatar sea mejor que México. Nos ganó un partido. Está, se acabó, nos ganó un partido. Venezuela nos ganó un partido. Ahí está. Su primera vez que nos ganan en toda su vida, en 100 años de existencia. Nada más no nos habían ganado una sola vez, Cobra. Quiero que dimensiones un equipo que nunca te ha ganado. Pero si vamos a las importantes, que es Copa América, nos han ganado dos veces. Dos veces nada más. Y nosotros una. Y un empate. Y ya. O sea, que no hay una superioridad cuando nos enfrentamos cuando las papas queman. En 2016 no nos ganaron. Y esta les ganamos. Claro, dos es más que uno, pero tampoco es una locura, una paternidad. O sea, no sé. Si nunca nos habías ganado un partido, ¿cómo no vamos a tener paternidad sobre ustedes? Por el amor de Dios. Porque no nos enfrentamos casi nunca. Pero si no nos enfrentamos casi nunca. Ahí no hay ningún tipo de... Las ocho se las habíamos ganado. Ah, pero eso es cuando jugaban en el 54, con unos venezolanos que jugaban borrachos con la barriga. La pregunta, Rafa, ahora es, siendo sincero, amigo, ¿vos estás conforme con el partido de Venezuela? No, asqueroso. La defensa, horrible. Lo que fue Jordan Osorio, lo que fue Ferraresi, lo que fue Navarro. Aramburu, 10 puntos. 10 puntos. El MVP de toda la Copa. John Aramburu. Pero lo que fue Osorio, lo que fue Ferraresi, nunca reaccionaron. Nunca. En todo el partido, nunca. Ni cuando Venezuela hizo gol. La pregunta de mí, John, para ustedes, y pueden decirme la opinión de los dos acá, ¿para ustedes los penales son suerte? No. No. ¿Para Mike? No. No. Para mí, hoy Venezuela, algunos de los penales los patearon bastante. Quizás la primera puede ser displicente. El de Wilker Ángel. Se lo sacan de encima. Me tengo que decir, patea para sacárselo de encima. No patea a clavarla. El último de Wilker Ángel. Sí. Como que se apresuró y todo. Listo. O sea, como que la agarró. Se fue corriendo y quiso patear y ya, pues. En vez de, bueno, ponerla, dar, tal. El de Zavarino lo cobró bien. Yo creo que lo cobró bien dentro de lo que cabe. La paró el portero. Pero el de Yángel Herrera fue pésimo. Fue pésimo. Claro, un tipo como Yángel Herrera no puede hacer eso. Es que, de hecho, Yángel Herrera debe ser de los jugadores con más calidad del plantel. O sea, por actualidad estoy diciendo, ¿no? Por actualidad. Obviamente que está Ardincón, que es mítico, pero evidentemente. Bueno, y ellos cerraron dos penales. Que hay uno igual de ellos que lo pateó horrible, ¿eh? Lo pateó horrible el primero. Que abre el pie y lo tira a 74 metros. Pero, evidentemente. Y ahí es donde me gusta a mí revalidar y decir que para mí es clave tener un arquero ataja penales. A ver, Romo, evidentemente, se vio que ataja. Se vio contra México, Mike, lo sabe. Pero, ¿cómo es Romo en los penales? Hoy atajó uno. Hoy? Hoy atajó uno. Hoy atajó uno. Bien, para mí atajó uno es lo necesario. Dos ya es un montón, tres es un montón. A ver, estamos hablando de Venezuela. ¿Tú quieres hablar, a meter a huevo al Dibu Martínez? La conversación del Dibu Martínez fue ayer, papi. A fuerza quieres llevar la conversación al Dibu Martínez. Claro que sí. Quieres llevar la conversación allá. Quieres, hoy, si parar uno es bueno, tener tres es mucho más. Estamos hablando de Venezuela y que van ahorita para el aeropuerto. ¿Pasarán al hotel a bañarse antes o van directo para el aeropuerto? Esa es mi duda. Va a estar bueno el enfrentamiento con Ecuador-Venezuela en el aeropuerto. Imagínense ese enfrentamiento. Va a estar bueno. Qué bueno el enfrentamiento. Y México va a jugar el tercer y cuarto puesto con Jamaica. Ese sí va a estar chévere. Ese partido sí va a estar bueno. México regresa a su casa y ¿sabes qué hace? Abre la puerta y dice, chingada madre, ¿cuántos trofeos tengo? Qué bueno que no gané la Copa América. No tengo ni dónde ponerlo. Bueno, esos los de Bozleigir se parecen a los de la Copa Oro. Esos de Bozleigir que tenés ahí atrás. Ahí abrió un espacio. Ahí están los trofeos de la Copa Oro, los Bozleigir, mira. Y luego, ¿qué pasa cuando Venezuela llega a su casa y dice, mano, no tenemos vitrinas? No hay trofeos. Está bien, está bien. Igual esto es actualidad. Y en actualidad, licuamos los 26 de México y no te sale un titular en Venezuela. Licuados así. Los ponemos en una licuadora, no te sale ninguno. Los títulos son títulos toda la vida. Los títulos son títulos toda la vida. Pero yo que tengo que ver con la Copa Oro esa que me estoy diciendo. A mí qué me interesa en esa Copa Oro. O sea, como un tipo que se fue un pase de grupo, que le costó Jamaica, se va a burlar mío que pase invicto 9 de 9 en la fase de grupo. No entiendo la verdad. Esto es el descaro. Esto es un descaro. Yo no lo entiendo. Danme, 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 echenle un trofeo. A ver, denle el invicto en fase de grupos a Venezuela. A ver, aquí está. Ahí está un trofeo. Y sirve que aduanan tantos rutinas. ¿Y por qué la Super México no pudo? Ni siquiera pasar de fase de grupo. Nosotros no nos van a dar ese trofeo. Adelante. Estamos bien con no tener el trofeo de pasar invictos en fase de grupos de Copa América. Ah, pero una pregunta, Mike. Actualmente, si yo hago una pregunta correcta, ¿por qué no responde la pregunta? ¿Actualmente Venezuela es mejor que México actualmente? Obvio. Pero obvio. Es una pregunta. Obvio. Pregúntale al ranking FIFA. Pregúntale al ranking FIFA. Pero, a ver, pero Mike, en el ranking FIFA vos estás arriba de Uruguay. Es mío hace un montón y te metió cuatro hace poco tiempo. Pregúntale al ranking FIFA. Bueno, que si hablamos de ranking FIFA no hay una selección. En todo el mundo que haya crecido más que Venezuela desde esta Copa América. Dieciocho puestos escaló. Dieciocho puestos escaló. Estaba en el cincuenta y pico y ya van por no sé dónde. Por ahí está el dato, pero tampoco lo voy a buscar. Pero no hay una sola selección en el planeta que haya escalado más. ¿Cuántos trofeos llevan hoy? Le gané a México. Tenemos el de Invicto y tenemos el de subir dieciocho lugares en el ranking FIFA. Dios mío. Igual ya acabamos hoy con muchos trofeos. Eso solamente te muestra que Venezuela está haciendo así y México así. Factor. Eso es todo. Ahora, si me vas a sacar esas Copas Oreo que yo ni las jugué, pues no sé. La verdad que eso no tiene que ver conmigo, pero Rafa Romo. En el tiempo que ustedes han jugado Copa América y nosotros la jugamos, ¿quién ha llegado más lejos? México. Ahí está. Ahora sí me voy a dar un trofeo para mí. Este es para mí. He quedado en mejores lugares que Venezuela. Es que México metió. Bien, bien. México metió. Un buen logro, un buen logro. Dos finales metió México, ¿no? 93 y... Finales y... 93 y 2001. Y tenemos también tres terceros lugares. Tres terceros lugares. Bueno, Venezuela tiene siempre cuarto puesto, ¿no? ¿Alguna vez salió tercero, Rafa? Nunca, ¿no? No, no, no. Siempre cuarto puesto. Pero bueno, hay que admitir que... ¿Sabes quién sí tiene un tercer puesto? ¡Honduras! ¡Honduras! Tiene mejor participación en Copa América que Venezuela. ¿Qué la vino tinto? Tremendo, tremendo. Así de grande es la CONCACAF. Les hago una pregunta para ustedes de verdad, con una mano en el corazón. ¿Qué tan probable es que mañana Panamá le gane Colombia? Cero. 5%. Porque es el último que queda representante de CONCACAF. Que hay que decir la verdad y hay que decir lo que... A ver, mucha gente se enojó con lo que yo dije. Y creo que Rafa, obviamente, va a estar de acuerdo conmigo. Va a adherir seguramente. Que Canadá juegue la SEMI de la Copa América, mata el deporte. ¿Me bancás? Papá, habían mil canadienses hoy. Mil. De 50 mil, eran 49 mil venezolanos. ¿Cómo vas a querer que pase Canadá? Una basura que pase Canadá. ¿Cómo va a pasar Canadá? ¿Cómo es un asco que pase Canadá? No puede pasar Canadá. No hay nadie canadiense. Ni para los debates estos hay canadienses. Mike es el que tiene que hacer de canadiense porque no puede con su selección. O sea, imagínate. Yo represento a Canadá, Estados Unidos, México en este momento. Quitando a Panamá. Panamá no, ellos que se defiendan solos. Hoy yo vengo de todo lo que es Norteamérica. Yo vengo de todo el Tratado de Libre Comercio. Acá tenemos todo lo lindo. Entonces, ¿qué te parece el dato de que Venezuela lleva cinco años sin perder contra ninguna selección de CONCACAF? ¿Qué te parece ese dato? Es un buen dato. Me gusta. ¿Te gusta? Ah, bueno. No, no, te digo. Y hay más datos por ahí, pero bueno. Ahí está también el dato de que es el primer triunfo que tiene México en toda su historia. Ese también es bueno, ¿no? Yo creo que también es un buen dato. La verdad es que sí. Es un buen dato que Honduras en una participación tiene mejor lugar en una Copa América que Venezuela, que la juega siempre. Eso también es un dato. Yo voy a decir algo que evidentemente muchas veces me lo dijo Mike a mí y se rió de mí. Cuando jugaba Argentina-México decían que era clásico de redes. Voy a decir una realidad. Para mí Venezuela-México se está convertido en un clásico. No se emocionen. Rafa, ¿me van a casar en esa? No se emocionen. Lo que pasa es que si yo digo algo, aquí viene el desprecio. Entonces, no me voy a tirar como la tipa que no te parábolas. Mira, ya está despreciando y está claro que ha hablado de Venezuela. Lo que generó Mike en Venezuela fue una locura. Mira esto. Mira, acá te muestro esto. ¿Te gustaría, Mike, jugar en una posible fase de grupos del Mundial contra Venezuela? Mira lo que te hizo Venezuela. Claro. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Te gustó? Me tuve que poner la playa de Venezuela. Te pusiste la camiseta de un crack. Juan Arango. ¿Te gustó esa? Exactamente. Tuve que pagar, tuve que pagar las apuestas que uno hace. La cobra sabe que soy alguien que paga sus apuestas. Sí, se va. Pero, a ver, no es un clásico. Es Mike contra Venezuela. En la cancha, ¿tú crees que un mexicano, tú crees que Santiago Jiménez dice, oh, demonios, voy contra Venezuela. ¿Un clásico? Nah, hombre. Pero no tiene que ver, porque con lo de Argentina y México, eso tampoco pasa así. ¿O vos crees que Messi sale, verga? Hoy es el clásico contra México. No, no, no. Eso no pasa. Pero en las... Es Mike Máquina del Mal contra la cobra, básicamente, también. Es lo mismo. No, es cierto. Es diferente, es diferente. Todo México contra toda Argentina. Y lo pueden ver en las tribunas. La verdad es que los mexicanos y los venezolanos nos llevamos bien. Es Mike Máquina del Mal contra los venezolanos. Nosotros, de verdad, no los consideramos un clásico. Yo tampoco lo considero clásico. ¿Cuál es el clásico de México? Una selección de su nivel como Estados Unidos. Ah, ok, ok. Estados Unidos. No, Venezuela. No, Venezuela. No, a ver. Ya, ya. A ver, si te has enfrentado 10 veces a Venezuela, o 15, no sé cuándo, y nos han ganado una vez, qué clásico va a existir ahí. Qué clásico. No hay, no existe, no existe. No hay rivalidad. A ver, decime la verdad, Mike. Sinceramente. Tienes que elegir, sea campeón de América, Argentina o Venezuela. Yo lo dije ayer a Argentina. Te lo dije ayer. ¿Por qué, Mike? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué, Mike? Tiene un traumado Venezuela, ¿no? No cambia nada, a ver. No cambia nada, a ver. Si Argentina tiene 15 Copas América, si gana una más, ¿qué cambia? A nosotros como mexicanos, ¿en qué nos afecta? Nada. Pero si Venezuela hubiera ganado esta Copa América, hubieran, si con habernos ganado un partido en toda su vida, ya andaban queriendo sentirse que estaban por encima de México, imagínate si por ahí, azares del destino, llegaran a ganar una Copa América, estarían, no, Venezuela, papá de México, una Copa América. Pero es que por actualidad sí estamos por encima de México. Sí. Eso es real. Históricamente no, es que históricamente no somos más que Bolivia, eso hay que decirlo. Pero hoy en día somos más que México, hablando claro. O sea, no hay un jugador en tu defensa como John Aramburu, no hay uno. No hay uno. ¿No John Aramburu hoy fue el que no le pudo ni ver las placas a los canadienses o fue otro? No, 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 no. Pudo ser otro, pero ese no fue. Yo nomás veía que los canadienses pasaban fium, fium, fium. Por la banda derecha puede ser, por la de Miguel Navarro. Ni los veían pasar, agarraba y se subía a su moto, Davis y los venezolanos le hacían fium, fium. No, Davis no hubiera un gran partido hoy. Davis sí, el otro. Arranca. Y ahora está el Davis. Igual era un gol, igual era un gol abajo del arco, Davis contra Romo, inentendible. Definió mal. O sea, hubo goles que fueran muy claros de Canadá, que le erraban al arco, amigo. Le erraban, de verdad. Y yo creo, de verdad. Rafa, ¿te gustaría que Argentina te venga, Rafa? Es que Canadá a mí no me genera nada, me explico. O sea, nos ganaron, pero no tengo algo que yo diga, quiero que les gane. Porque los odio. O sea, es Canadá. No me interesa mucho Canadá, pero obvio, sí quisiera que ganes Argentina antes que Canadá. O sea, la verdad es que sí. Yo creo que Argentina ya tiene que ganar hasta Canadá mínimo 3 a 0. Mínimo 3 a 0 tiene que ganarle. De verdad lo estoy diciendo. Porque para mí Argentina se va a dar cuenta que Canadá es un equipo serio y va a jugar en serio a Argentina. Para mí si Argentina juega en serio, va a demostrar. Alto camino para ser campeón es el de ustedes. Canadá, Perú, Chile y Canadá otra vez. Muy bien, ¿eh? La más fuerte era México, ¿verdad? Era la más fuerte. Lástima que... Canadá, Perú, Chile, Ecuador y Canadá de nuevo. Tremenda copa, ¿eh? De verdad, ¿eh? Pero... Tremenda copa. Pero a ver, Mike, te hago una pregunta. Si me dijo un amigo en la previa que vamos a jugar a semis contra México, ¿dónde está México entonces? No, pues hoy no fuimos, pero pues aún así, México, imagínate que eres el más fuerte México. Pero a ver, Mike, Argentina iba a enfrentar. Cristiano Ronaldo tuvo que enfrentar a Francia, dos veces campeón del mundo en cuarta de ese final. Tú tienes que enfrentar a Ecuador. Y España, si quieres ser campeón de la Eurocopa, tiene que enfrentarse a Francia, dos veces campeón del mundo. Tú te tienes que enfrentar a Canadá. Pero, Mike, hay más campeones del mundo allá que acá, Teletubb, y es obvio. Es más probable que tú tengas un campeón del mundo allá que acá. Acá tenés a Argentina, tres veces campeón del mundo. A Uruguay, tres veces campeón del mundo. A ver, hay tres campeones del mundo aquí. Qué raro que los dos estén del otro lado, ¿no? Qué raro, ¿no? Yo te hago una pregunta, Mike. Si estaba todo armado para que gane la Copa América Argentina, ¿vos crees que el penal que nos cobraban contra Ecuador no lo cobraban? ¿Ese penal en contra? Dale, Mike. Si no, era ni siquiera claro. Estoy hablando del camino que tiene. Estoy hablando del camino que tiene hoy Argentina. Y la verdad es que, pues, sí se ve sospechoso. Sí hay algo sospechoso. Lo que pasa es que México fue cabeza de serie, ¿no? Por el ranking FIFA. Ahí está el problema. Por eso es que se descuadró todo. Pero yo les hago una pregunta a los dos. Es que si no es de Estados Unidos. ¿Qué es más difícil? Tiene que haber dos de Contacap y dos de Conmebol. Yo le voy a decir dos caminos. Usted llame cuál camino es más difícil. Ganarle a Chile, ganarle a Bolivia, ganarle a Uruguay, ganarle a Ecuador, ganarle a Colombia, ganarle a Brasil, o ganarle a empatar con Austria, empatar con Hungría, empatar con Islandia, empatar con Croacia, ganarle a Polonia, ganarle a Gales y ganarle a Francia. Pero, ¿de qué me estás hablando? Ahorita estás combinando cosas. Estoy hablando del camino de hoy. Claro. No, no, pero te digo, ¿qué es más difícil eso? ¿Cuál es más difícil? El euro del bicho. Porque Messi tuvo que ganarle a dos campeones del mundo o tuvo que ganarle Messi. Y Cristiano Ronaldo a uno. Por eso. Ahí está. Ya que gustó ganarle a dos campeones del mundo, ahí está. Bueno, ahí está. Pero bueno, ya cuando tengamos la discusión entre la Copa América de Messi y la de Cristiano, ese día platicamos. Hoy solamente estoy diciendo que el camino que tienes tú, muy fácil. Bueno, pero a ver, Mike, ahí te tengo que hacer una pregunta, Mike. Ahí te tengo que hacer una pregunta. España hoy tuvo que eliminar un campeón del mundo y en semifinales se va a tener que enfrentar a otro campeón del mundo. Y en la final probablemente se va a tener que enfrentar a otro campeón del mundo. Ni tú para ganar el mundial tuviste que enfrentar a tantos campeones del mundo. Obviamente que no. Evidentemente no. El frito que le tocó le quedó complicado. Pero la pregunta es, ¿Argentina tiene culpa de que en México sean 150 millones de tipos que no pueda sacar a 20 jugadores buenos? ¿Eso qué tiene que ver con que ustedes hayan quedado en una llave donde no había ningún campeón del mundo o ningún equipo en el ranking de Esquifa? Maldito ladrón, ladrón, ladrón. Dios mío, pero no queda el orden. Les comento, selecciones de la Euro que son menos que Venezuela hoy en día. Me gusta. Venezuela, Escocia, Albania, Serbia, Eslovenia, Polonia, Ucrania, Eslovaquia, Georgia, Chequia y ahí terminó la lista. O sea, te nombré varias. No, varias. Venezuela sería mejor. Te nombré varias. Venezuela, que no es campeona, que no tiene Copa Jorio. Bueno, Venezuela sería más que todas esas selecciones. Entonces, camino fácil creo que no es. ¿Con quién? ¿De qué hablas? No le pudiste ni ganar a Canadá. Ahora resulta que más que Eslovenia, más que Polonia, más que Ucrania. No le pudiste ni ganar a Canadá. No le pudiste ni ganar a Canadá. Te costó Jamaica. Yo le metí tres a Jamaica. Le metí tres a Jamaica sin trabajo. A vos te costó Jamaica. A vos te costó Jamaica. No le pudiste ni ganar a Canadá, papi. No le pudiste ni ganar a Canadá. Eso te habla del nivel de... Yo creo que hoy el venezolano... Eso te habla de tu nivel. El venezolano hoy debería de decir, a la madre, mano, no éramos tan buenos como creíamos. Deberíamos de ser un poco más callados. No estás para ganarle a nadie de la Eurocopa. O sea, Eslovenia viene a la Copa América y se mete a semifinales. Eslovenia. No, no, Mike, no. Si Canadá está hoy en semifinales, Eslovenia se puede meter. La Copa América es un chiste. Es un chiste. Y que México la haya estado eliminando en fase de grupos es aún más chistoso. Pero aún así, la Copa América es un chiste. Es un chiste. Pero para, me gustaría decir que si Eslovenia se mete en semifinales, entonces Eslovenia es mejor que México. Si le toca una llave donde no esté México, probablemente sí. No, donde esté México, te dicen yo. Donde esté México. Ah, probablemente no. Ah, mirá qué raro. Pero que no venga Venezuela. A ver, Venezuela no ha ganado nada. Nada. Pero ¿y eso qué importa? Eso no juega. Ni siquiera ha pasado de cuartos de final enfrentándose a un equipo de Conca. No le puedes ganar a un equipo de Conca-Caf. ¿Y quieres irle a ganar a Eurocopa? Pero si Conca-Caf es malo, si Conca-Caf es despectacular. ¿Pero México es de dónde? A ver, porque Conca-Caf es menos que Eurocopa. Conca-Caf es menos que UEFA. Conca-Caf es menos que UEFA. Pero le gané a dos de Conca-Caf y llevo cinco años sin perder contra ninguna. ¿Cuánto le ganaste? ¿Le ganaste a uno nada más a México? ¿Cuánto le ganaste? ¿Y Jamaica de dónde? Pero ¿de dónde es Jamaica? ¿De África? Esa chingadera también es de acá. Tienes razón. O sea, a ver, Jamaica, el camino de Jamaica. Y Canadá no me ganó. Canadá no me ganó. Pero ¿tampoco le ganaste a mí? A mí Ecuador tampoco me ganó. A mí Ecuador no me ganó tampoco y me festejaron que me eliminaron. No, pero yo sí. A mí no me festejó Ecuador. A mí no me ganó Ecuador. Ustedes sí lo ganaron. Él no. No me ganó Ecuador. A mí no me eliminó Ecuador. Me eliminó mi partido contra Jamaica. Me eliminó por ahí, podemos decir, que el penal contra Venezuela. No, te eliminó Venezuela. Venezuela también. A ustedes sí los eliminó. Ni siquiera eso fue. Le hubiéramos metido más goles a Jamaica y habíamos pasado. A ustedes sí los eliminó Canadá. Canadá. Eliminados por Canadá. Pero ya va. ¿Cuál es el menosprecio a Canadá? Porque no lo entiendo. Si Canadá hoy es más que México. Hoy pasó en fase de grupos en... No pasó, digo, se fue a repechaje de CONCACAF. No está entre las cuatro mejores selecciones en la Nation League. Se tuvo que ir a repechaje con Trinidad y Tobago. Eso es Canadá. Eso es la Canadá que te eliminó. Portugal fue la mejor selección en el 2016 en la Euro. ¿Fue la mejor? No. O sea, según vos. No. ¿Y quién fue la mejor? Francia, yo creo. O alguna. Pues no sé. ¿Y la otra? ¿Portugal no fue? Portugal no fue porque se la pasó empatando. Pero ganó. Al final aquí lo que importa es ganar. Ustedes no ganaron. Ni nosotros. Entonces estamos en la misma. Solamente que ustedes tuvieron cinco días más que nosotros. Pero a ver, pero sí estamos de acuerdo que hoy en día el fútbol es tipo Venezuela acá, México ahí. Hoy en día sí, Mike. A ver, a ver si te pones en eso es Canadá aquí, Chile aquí, Perú aquí, Venezuela aquí, México aquí. Ante tu manera de ver el fútbol, así está. No, y deja eso. Arabia Saudita y Argentina aquí abajo, ¿eh? Porque así como tú ves el fútbol de yo te gané un partido, estoy arriba de ti, Arabia Saudita. No, no, no. Pero después Argentina salió campeona del mundo. Argentina salió campeona. ¿Qué ganó México después de Venezuela? Pero no le ganó a Arabia Saudita. Pero no le ganó a Arabia Saudita. Está bien, pero la pregunta es, yo te hago una pregunta, Mike. Arabia Saudita, Argentina según los estándares de, así como tú mides el fútbol de yo te gané, tú me ganaste, entonces Arabia Saudita más que Argentina. Así mires tú el fútbol. No, pero México no ganó nada después. Si México hubiera ganado algo, te digo que cambia la historia, pero no cambió. México no ganó nada después. Después de ganar a Venezuela, después de parar con Venezuela no ganó nada en México. Ah, no, no ganó nada, no. Argentina, después de parar con Arabia Saudita. Bueno, así es tu manera de ver el fútbol, pero Arabia Saudita te ganó. Yo lo que quiero hacerle, siempre le hago una pregunta a Mike, y te quiero hacer una pregunta a vos, Rafa, ahora. A vos. Te voy a decir que me definas en una palabra a México. Te voy a dar tres opciones. ¿Respeto, miedo o risa? Lástima. No estaba dentro de los estos. Lo siento, no estaba. Risa. Era uno de los tres. Ahí está. Mike, ¿respeto, miedo o risa a Venezuela? Uy, no, me estoy cagando de risa de ellos, obviamente. Risa. Pero, a ver, Mike, yo siento como que evidentemente a vos la vacuna venezolana no te hizo cambiar en nada, Mike, para vos tu forma de pensar. A ver, es que yo vi el partido. A ver, de verdad, si yo hubiera visto un Venezuela, que me pasa por encima, tipo Chile, que me pasa por encima, tipo Uruguay, que me pasa por encima, Argentina en su momento, me pasa por encima, yo hubiera dicho, puta, pues ahora sí, con qué cara yo salgo y digo que soy mejor que Venezuela. Pero si yo veo en un partido en donde la posesión la tuve yo, donde tuve más tiros a puerta yo, donde los venezolanos acabaron colgados de su marco, donde falla un penal, y vienen y me dicen, no, Venezuela es muy superior a México, le digo, ay, por el amor de Dios. No cambió nada, México sigue siendo mejor que Venezuela, toda la vida. Nos enfrentamos diez veces, nos ganan una vez. Fin. Ah, pero entonces cuando el Real Madrid gana contra el City, que se encierra, ahí sí, ADN campeón, así ganan los campeones, defender es un arte, los reyes de Europa, ahí cambia el discurso, si lo hace Venezuela... Entre barcelonistas hablen su creencia. No, si fuimos mejores, somos superiores, Venezuela es una mierda. No, 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 no. Entre barcelonistas hablen, entre barcelonistas hablen, yo vengo a hablar aquí de cosas así. No, pero defender también es un arte, y México fue superior, si lo fue. Qué arte, qué arte, defendieron, si tuvieron un penal, qué arte, un penal y lo falló mi jugador, qué arte, no defendieron bien. Pero, ¿por qué lo falló tu jugador y no lo tapó Romo? A ver. Porque es pendejo mi jugador. Porque se asustó, se asustó con Venezuela. Pero, ¿por qué? No, me lo tiró mal, lo tiró mal, fin. A ver, no fue la grana, o sea, no fue el penal que atajó ayer el Divo Martínez con una mano, no fue ese penal. Fue un penal tirado a media altura que el vato lo paró muy fácil. No fue un penal bien cobrado, fin, se acabó. Le dio un buen cachetazo, le dio un buen cachetazo. Yo lo que vi de ese partido fue, México muy superior en el primer tiempo, Venezuela reacomodó, hizo el gol, y a los últimos 15 minutos ya les dimos la pelota. Chachi, no pudieron hacer un gol. Hagamos cuentas, se la dimos. 45 minutos nosotros, más 15 que hice el último, ya son 60. ¿Y ustedes cuántos tuvieron buenos? ¿20 minutos? 30 y pico, ponele. 30, va que van. Entonces, 60 es más que 30. Fuimos superior a sus planes. Entonces, yo no voy a salir aquí a que me diga un venezolano, somos mejores que México, cuando en el partido fuimos mejores nosotros. Tuvieron la suerte de que ustedes tuvieron un penal, ustedes lo metieron, yo tuve un penal, yo lo fallé. Esa es la única diferencia que hubo entre Venezuela. Un penal errado, fin. Eso no cambia la historia. Eso no cambia. Eso es el fútbol. Hay detalles que marcan la diferencia. El fútbol es así, Mike. Pero es que fue bastante parejo. Todos estos partidos han sido parejos. No ha habido tanta diferencia, quitando a Bolivia, por ejemplo, pero todos los partidos de la Copa América han sido full parejos. Todos, básicamente. Hoy el de Canadá no fue parejo, ¿eh? Hoy no fue parejo el de Canadá. Hoy les pusieron una paliza. Les pusieron una paliza. Pero si llegaron a penales, yo creo que parejo fue. No, paliza no. Pero fue una paliza. O sea, fue, te boxearon. Es que no sé qué tanto se acostumbró a ustedes al boxeo. Un vato que no le puedes pegar, no le puedes pegar, te está boxeando, está jugueteando contigo nada más, pero que te ganó, pero que te dio un baile, que te boxeó. Hoy Canadá boxeó a Venezuela. Y simplemente ahí tuvo una jugada donde Salomón Rondón, la verdad es que sí, hay que aceptar que desde que vino al fútbol mexicano lo enseñamos a jugar fútbol. No es lo mismo el Salomón Rondón que llegó, que el que está jugando ahorita. Nosotros lo enseñamos a jugar fútbol. Llegó al Pachuca y al parecer lo pusieron a hacer no sé qué, porque así no jugaba en Argentina, así no jugaba en Europa. Le dimos un segundo aire. Salomón Rondón ya le ha hecho gol al City, al Liverpool, al United, Dalchel, si está cansado de hacer goles en la Premier, Salomón Rondón. Estaba muerto Salomón Rondón. Tenés que la bate la boca antes de hablar de Salomón Rondón, que le fue a dar vida a tu liga, le fue a dar vida a esa liga. Estaba muerto. Llegó Salomón Rondón con 34 años y se comió esa liga. ¿Cómo estaba Salomón Rondón? Se cansó de eliminar a la América Salomón Rondón. Muerto, muerto, muerto. Se cansó, se cansó. Y de la América nadie va a venir a hablar aquí, porque somos bicampeones, campeón de campeones y supercampeones. Cuatro títulos. Mira, Mike, te da miedo esto. Mike, miedo. A mí que me va a dar miedo, si yo soy del AME. Yo que me va a dar miedo Salomón Rondón. Nada, nada, a mí que me va a dar miedo. Soy supercampeón de la liga mexicana. ¿Qué voy a tener miedo? ¿Qué voy a tener miedo? ¿Qué voy a tener miedo? Ya te eliminó Salomón Rondón. Y dos veces este año. Dos veces te eliminó Rondón este año. Yo quiero decir algo, y esto es una gran verdad, 100%. Y como Mike dice que las redes están cada vez mejor, evidentemente hay una necesidad que sí o sí, cada vez que haya una Coma América, tiene que haber sí o sí gente con CACAF, 100%. No puede haber solo Conmebol. La Coma América necesita con CACAF. Tiene que haber esta rivalidad. Si no hay con CACAF, evidentemente... No, pero a ver, no, 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 no. La Cobrita está diciendo que nos necesitan. No. La Cobrita acaba de decir... Estoy diciendo que genera folclore. Vengan, vengan, con CACAF los necesitamos. Por favor, nuestra copa es horrible. No, ¿qué decir? Necesitamos a los que se compren con CACAF. No, no, entonces... En mis libros eso existe. Lo que estoy diciendo es que decime, Rafa, si vos vengas en esto, que jugar el inventario a sudamericanas hace que nos enfrentemos constantemente. Y ya nos conocemos. Y que, por ejemplo, Venezuela, un ejemplo, no sé, pierde con Ecuador, mañana gana con Ecuador, pierde con Ecuador. Es algo que puede pasar porque se enfrentan seguidamente. Que Venezuela juegue con México no pasa todos los días. Vos lo dijiste antes. Entonces, evidentemente, genera otra sensación. A eso voy, Mike. ¿Cuántas veces va a jugar Panamá contra Colombia? No creo que pase de vuelta tan seguido. Entonces, a eso voy, Mike. Yo creo que, evidentemente, hoy, la Conme World necesita selecciones serias, competitivas de CONCACAF. Como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Panamá. Bueno, México ahí no entra, pero vende. Por lo menos vende. Lleva a mucha gente. No, sí, yo creo que sí. O sea, sinceramente, somos muy poquitos. Diez países para una sola copa, eso nunca... Su copa es horrible, nos necesitan. Su copa es horrorosa. Sí, me imagino. Me imagino. Ni siquiera se completan. Ni siquiera se completan. Tienen la fortuna de pertenecer al continente americano y poder ir para la Copa América, sinceramente. Tienen esa fortuna. Porque la Copa Oro no la ve nadie, Mike. Pero nadie. Dejá de vender humo. O sea, ¿quién ve un torneo que tienen estos equipos? Canadá, Catar, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Panamá, Secretario de Nieves, Trineto, Bao. ¿Esa qué copa es o qué? Equipo participante de la Copa Oro 2023. ¿En serio? ¿Fue Islas no sé qué? Ni la conoces. Alta copa, ¿eh? Alta competición. A ver, por lo menos somos lo suficientemente numerosos para completarnos. Ustedes ni siquiera pueden hacer un torneo serio entre ustedes. Ustedes, la vez que no pudieron traer a invitados, tuvieron que hacer una copa de 10 equipos, hacer dos grupos, poner a Venezuela de un lado, poner a Bolivia del otro y clasificaban con 4 de 5. Ni siquiera tienen para hacer un torneo serio. Nosotros sí, al menos. Te hago una pregunta, Mike. ¿Me vas a responder con la mano en el corazón, Mike? Con la mano en el corazón. Sinceramente, Mike. Ok, sé que sí. ¿Tengan la posibilidad de que en la Copa del Mundo 2026, que va a organizar, bueno, de hecho estás, Mike, en el equipo de organización, ¿tienen la posibilidad de enfrentar, en la fase de grupos, a Eslovenia o Venezuela? ¿A quién querés ser la fase de grupos? Venezuela es más fácil. Claro que sí, Venezuela es toda la vida. Nombrame tres jugadores de Eslovenia. Tres, nada más. No los tengo ahorita, no los tengo. Pero te lo digo aún así, prefiero a Venezuela antes que esto. A ver, a los venezolanos... Pero porque sí. Tampoco los conocía antes, ¿sí? O sea, no te creas que... Ahorita los conozco porque me tocó enfrentarlos, pero antes de la Copa América tú me decías muchos nombres y yo decía, ¿who? O sea, nada más conocía. ¿Tuviste un video donde subí a los mexicanos a cuántos venezolanos conocían? Conocían a Rondón y ya. No, los conocíamos. Los venezolanos nadie los conoce. Ni siquiera al que jugaba en México lo conocían. O sea, pero estamos justificando la ignorancia. Claro. Sean Herrera es jugador de Elite. Sean Herrera es jugador de Elite Mundial. El Torito Cáceres juega en la Ligue 1. En la Ligue 1. El Torito Cáceres. Soteldo, jugador de primer nivel, Soteldo. No, de hecho... Avarino, el 10 de Botafogo. Lo jalaron para acá. Jordan Osorio, capitán del Parma. John Aramburo, de la Real Sociedad, Champions League. ¿Cuántos cracks tiene México? Porque quizás yo no veo que me refresque, Rafa, por favor. ¿Cuántos cracks tiene México que totalmente codían mega cracks? Bueno, a ver, mira. No te voy a decir cracks porque igual no los tenemos. Pero solamente... Edson Álvarez. Vale más que esos y Edson Álvarez vale más que esos. Según Transfer Market. Está bien. 100% real confirmado. Entonces, a los ojos del mundo los mexicanos son mejores. O valen más, al menos. O sea, Edson Álvarez vale más que todo el plantel de México que Venezuela junto o no. No, Edson Álvarez. Edson Álvarez y Santiago Jiménez juntos sí valen más que todo Venezuela. ¿Cuánto hace ese total? A ver. Como 100 baros. A ver. Venezuela, Transfer Market. Pero, o sea, eso es un parámetro para medir el fútbol. Yo no creo. No, nada más es para... Nada más es para... Una cuestión de mercado, pero obviamente porque si México va a 15 mundiales, ¿a cuántos han ido? 16 mundiales. Van casi a todos los mundiales. El valor de los jugadores ya por default es mucho más que... O sea, Soteldo vale 5 millones y sería el mejor de México. Entonces... Bueno. Está bien, pues. Soteldo vino a México y era banca en Tigres, papi. Era banca. Era banca en Tigres. Bueno, pero ahora es el 10 de gremio. A ver, es un parámetro de Santiago Jiménez. Descendió a Santos de Brasil, eh. Cuidado, eh. Y Hugo Sánchez a Rayo Vallecano. Es verdad. ¿El Rayo Vallecano qué, güey? El Rayo Vallecano ni existe. Aparte, el Rayo Vallecano fue en las finales de la carrera de Hugo Sánchez ya con 35 años, no con 20 y tantos como Soteldo. No, pero no me importa. Pero fue jugador de la B. ¿Y Ochoa? Descendió un equipo. A los 37 años que tenía a Hugo Sánchez, pues igual le hicieron. Perdón, perdón. ¿Y Ochoa? Ochoa no está en esta selección. No está en esta selección, ¿no, Ochoa? Te hago una pregunta, Mike. ¿Ochoa juega mundialmente 26? Probablemente sí. Probablemente. Entonces, bueno. Ojito. Gran goleador. Más de mil goles ya. Qué grande. Acá en Chate ponen Venezuela 76 millones y Sandy Jiménez más Zetsonano 75 millones. Ahí está, se acabó. Ahí nos vemos, gente. Eso le da más. De ir a pistear. Señores, México tiene 13 títulos, Ecuador cero. México tiene más partidos ganados que Ecuador. México ha llegado más lejos que Venezuela en Copas América. No existe ningún debate. Hagan lo que ustedes gusten. Pueden hacer ustedes las historias que gusten. La realidad es que Venezuela no se siente en la misma mesa que México. México es la cual se les da más títulos en el mundo. En el mundo. May pregunta. ¿Cuántos goles hizo Santi Jiménez en esta Copa América? Cero. Pregunto nomás. Cero. Y aún así vale más que la selección venezolana. Edu Arbello. Aún así, con cero goles vale más que la selección venezolana. Lo siento mucho. Y bueno, a mí me van a enfocarse en el Mundial. Ya hablaremos por las inmediatorias, seguir a Rafa en sus redes que es un crack. Rafa Lehov. Y nada, amigo. Gracias, Rafa. De verdad. Lo siento mucho por la eliminación y vamos arriba. De verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Sinceramente, pues sí. Hay desilusión. Pero tenemos un proyecto serio y enfocados en las eliminatorias. Así que, bueno, muchísimas gracias, papá. No echen al técnico. No sean boludos. No echen al técnico. No, no, no. No, no. Es que, de hecho, hoy no es un día de estar cortando cabezas ni mucho menos como con Ecuador con Sánchez Vaz. No, no. Estamos bastante, o sea, enfocados en lo que sigue. Creo que hoy no nos fuimos con una decepción como plantel. Sino que, bueno, pudo pasar. Esto es fútbol y podemos perder. O sea, es así. Claro, obvio que nos acostumbramos a tener un nivel un poco más alto y hoy no se vio. Pero bueno, sinceramente nada. Entonces, bueno, papá, sí. Muchísimas gracias por eso y ya nos veremos de nuevo Argentina contra Venezuela en algún momento. No pudo ser esta oportunidad, pero bueno. No pasa nada, papá. Cuidate. Chao, chao. Muchachos, agradecerles a toda la gente que siguió estos videos, a la gente que está siempre en los strips. Mandar un abrazo especial a todo el pueblo que me sigue venezolano. Sinceramente, se imaginan que me duele mucho. Yo siempre me gusta mucho que Conmebol, sobre todo, esté en un gran nivel, que peleemos arriba, que estemos bien lejos de todos los torneos. Esto va a pasar, también lo van a ver en el Mundial. A mí me gusta mucho que Sudamérica llegue lejos en los torneos y evidentemente la eliminación de Venezuela es una tristeza. Lo siento mucho. Un abrazo muy grande y que piensen que el futuro de Venezuela es positivo. No empiecen, como dice Rafa, a cortar cabezas. Piensen en el futuro y Venezuela tiene futuro. Paso para todos. Cuídense mucho. Chau, chau.